Ignacio Guadalupe es un actor mexicano nacido en Naco, en Sonora, el 13 de marzo de 1970. Su última producción hasta la fecha de hoy fue en Corazón Guerrero. En España lo hemos visto en Tenerife, como Vencer el pasado, Quererlo todo, Sin tu mirada, Las amazonas, Pasión y poder, La gata, Mentir para vivir, Corazón indomable, Amor para vio, La fuerza del destino, Vallear de la noche o Huracán. Ahora quisiera añadir que en la descripción de este vídeo que estáis consultando aparecerá siempre disponible la dirección de nuestra página web, donde también podéis encontrar su biografía al completo y informar tu texto y recordaros también que esta biografía la iremos actualizando conforme el intérprete se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pueden ser también remitidas en España. Y por último quisiera preguntaros acerca de vuestras opiniones con Ignacio, en qué telenovelas la habéis visto, qué personajes os gustaron más y todo lo que nos queráis comentar aquí, en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros.